Gracias por ver el video. Hoy partido Kaos contra Kaos. Dos equipos prácticamente nuevos. Un par de subidas en él. Una subida en el mío. El 4 guerrero de Kaos. Yo me he puesto con el torete para echar unas risas. Aunque no sea competitivo. Pero bueno, me apetecía jugar con el Minotauro. Y básicamente el que menos calaveras saque. Menos ambos derribados. Será el que gane. Así seguro. Así que vamos allá. Pues nada. Si nos regala el surfeo. No le vamos a decir que no. Otra cosa es que salga. Y eso ya será más complicado. Pero en principio nos ha regalado el surfeito. La dejanza perfecta. O cualquier historia así. Nos lo bloquea. Pero ahí vamos a ir. Vale. Vamos allá. Vale. 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 Vamos a intentar coger el balón con el de fuerza 4. Para que le sea más complicado hacer un sac. Y vamos a hacer un sac. Y vamos a ello. Vamos a ello. Momentos clásicos. la aproximación al balón y comenzamos la fiesta de los placajes sin placar vale vamos aquí para siempre que va uno al suelo intentamos poner uno encima para estorbar vale, buen turno de placajes no ocupamos perfecto y ahora a ver si no se nos queda atontado el torete sería un detallazo bien, el primero, a ver el segundo perfecto venimos aquí para tratar de evitar un surfeo que no es imposible pero bueno y intentamos pillarla era mucho peligro hubiera sido turno perfecto hubiera sido turno prácticamente perfecto si salgo hey, Andrea muy buenas aludios, buenos días a los dos me apetecía cambiar un poco jolín no me juzgues no me juzgues hacía siglos que no jugaba con caos no me juzgues no sé que es el lado oscuro no sé pero es un caos pues mira tal lo cual casi tiene hasta perdón además que he prometido no llorar en los partidos con lo cual que mejor que jugar con caos para practicarlo y mis placajes a a dos dados sin placar es lo mejor es lo mejor mira oh 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 que opción teníamos el médico preparado para esto este es tu momento médico demuestra lo que vales un médico que sirve si justo me subió la única subida del primer partido fue la cabra la cabra un doce sensacional mira como sacamos al torete de aquí torete no queremos verte morir un doce tres vamos a ver como gestionamos esto porque este torete no puede quedarse ahí no puede no debe está claro que hay que hacer el blitz con ella salvo que salvo que como lo hacemos como lo hacemos podríamos intentar la cara este aquí no es que tenemos que hacer el blitz con el con el minotauro seguro segurísimo seis aunque si vertiésemos aquí no pasaría nada aparte de que luego lo derribarán seguro porque si no tenemos que hacer un dos tres cuatro y arriesgarnos a que se cayese al suelo va a haber que hacer el placaje aquí vale me la juego a este oeste vamos torete mata torete mata no mata es un flojo tío a ver aquí me pegara con este podríamos intentar juntar aquí a la peña y dejar a este más solo que la una pero bueno tiene fuerza cuatro confiaremos en él confiaremos esto es un equipo caos cien por cien el balón que más da el balón que más da el balón el balón está ahí pues porque tiene que haber de todo y punto oh oh lo pilló a ver ahora me hará aquí el bleed tratar de avanzar uno dos tres cuatro cinco seis más dos a por ellos lo ponemos aquí y me juego este a un lado sí señor hemos superado el miedo a la calavera a un lado superando un miedo ancestral sobre este aquí es un poco Juan Palomo aquí estoy yo en la banda jugándomela equivocar al bleed con este para liberar a este y quitarse un incórdia de aquí sería lo suyo con este o con este uno de dos como aguanta el toro como aguanta pero otra vez en la banda otra vez en la banda no no aún están ahí no los borré al final como consiguieron ese empate in extremis al final decidí dejarlos darles una oportunidad de todas maneras todos sabemos que este al final la liará parda y con eso hay que contar hay que contar con eso vale gracias a esto vamos a hacer el placaje aquí con menos miedo salvo que se quede el hilo claro si se queda el hilo problemas bueno pues toca avanzar por este lado está claro y está claro y está claro y está claro vamos a ver estaría bien quitarnos a este de en medio para poder ofrecer apoyos aquí y que este pero como protejo al balón el balón esto se juega con un balón tío se juega con un balón vamos allá vale aquí habría que ofrecerle hasta tres apoyos por aquí por aquí por si hacemos furia no quedamos a un dado solo no nos llevamos o no es bueno nos quedamos para proteger un poco esta zona este este aquí o no si no este se levanta y tiene placaje gratis aquí si no dejamos a este un poco vendido vamos a ocupar vamos a pegar con el torete torete pega saliendo del agujero mata mata vais mata torete matador pero como es posible un saco médico también tramposo el médico es trampa madre mía si es que son como elfos con cabras elficas míralas 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 él tenía un cambio no me he fijado le hemos hecho el médico el surf y el cabo no hemos hecho nada más entonces quiere decir que tiene uno más dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve doce siete doce jugadores no me había fijado tiene doce a ver aquí si me sale una jugada que tengo en mente depende como los coloque también claro depende como los coloque podríamos venir aquí apoyar a este intentar empujar a este venir aquí hacer el blitz ponerlo aquí y mandarlo a cuenca pero ya no va a poder ser ya no va a poder ser la idea estaba ahí la idea no era mala ¿qué haces Joe? ¿ha gastado un reroll en esto? ¿se ha quedado sin reroll? ¿cómo? mi no entienda a ver a pensar a pensar hay maneras de surfear o no yo creo que no al menos no ninguna manera más o menos cómoda podríamos hacer el blitz aquí intentar quitar a este para luego poder placar aquí liberar a este y dejar a este en mala situación esa es una acción este podría venir aquí para poder habilitar el placaje de este 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 da apoyo aquí vale lo metemos aquí en el jaleo no ocupamos madre mía ¿cómo están pegando estas cabras? ¿cómo están pegando? cabras pegadoras por hablar vale este por aquí este por allá tenemos este aquí ahora por si acaso fallamos el placaje tenemos a esta controlada tenía que llegar tenía que llegar tenía que llegar turno 4 sin gastar reroll no es un equipo de caos muere bueno ahora podemos usar el torrete ya con menos miedo si se ha de caer pues que se caiga podríamos hacer aquí y aquí lo empujamos aquí luego este aquí este aquí lo vamos a intentar lo intentamos a un arriesgo de pegarnos la gran toña vamos pequeña es tu momento tu momento de la gloria mata público mata vamos equipo usa el médico ah no espera que ya no estamos on fire toca café pues no se ha quedado mal mal el turno no no se ha quedado nada mal como duele esto que cruel es el destino este va este jugador va y mata a mi guerrero de caos en su turno anterior no en el turno 2 lo mata llega mi médico y dice no soy un gran médico y te salvo la vida y luego llega el siguiente turno y lo matan a él esa si es una gran frase alubius esa si que es una gran frase te sale todo no es normal vamos a ver no nos vengamos arriba todavía ahora hay que avanzar que podríamos hacer intentar otro surf o intentar avanzar y jugar a esto como se debe jugar con balón con balón que chorrada acabo de decir a intentar matar claro si es que tengo unas cosas de vez en cuando digo unas chorradas el balón míralo hasta el torete se mueve es es un mago la magia del torete matad de nuevo matad vais estaban despistados ya estaban ya despistadicos venimos por aquí y este por aquí detrás por si acaso hace el placaje a dos dados y esas cosas luego esquiva puede hacerme aquí vamos a poner aquí al lado para que tenga alguna zona de defensa más por si acaso y este aquí vámonos eso de verano aquí el verano hasta la goza todavía no ha llegado es un rumor el verano todavía de ahí las comillas claro bueno turno 6 ya hay que hacer un avance hay que intentar hacer un avance porque este es el de placar si no hubiéramos decidido ir ambos al suelo eso seguro bueno creo que ha entrado en modo ya modo desesperación es una buena noticia a ver cosas que debemos hacer lo principal es no liarla vale si no la liamos todo está bien como nos gusta el surf chico como nos gusta el surf me da miedo placar con el toro ahora ya a ver si placamos con este tenemos ya el hueco echado huequecito echado no podemos venir con este porque tenemos que hacer primero este placaje así que vamos con este el apoyo placamos con este vale ocupamos para dejar paso a la profesión de semana santa este será el que haga el oeste incluso un dos tres cuatro vamos a ver si se mueve mi amigo Joe vamos Joe adelante que tío este es un torete de Oxford tío este por aquí este por allá público habéis recuperado fuerzas mata se han quedado sin fuerzas ya se han gastado todas con el guerrero del caos a este mozete lo he dejado un poco abandonado no es como el marginado del equipo oiga ayúdenme que somos más y me habéis dejado solo con dos cabras así es el caos abandonando mata bueno lo siento los manes para tener supongo es que no me he dado cuenta supongo que solo tenía un redroll este equipo supongo que sería eso ¿no? que solo gastaba un redroll si es que somos mala gente mira que mira que somos más y los hemos dejado a estos aquí abandonados a su suerte para que tres tristes cabras quieran trigo ah no espera eso era el resto vale este por ahí me apetece hacer el blitz con el con el torete pero es perder un placaje así que vente para aquí madre mía tío es que es que es universitario este toro es un toro universitario es un toro bueno bueno este es el principal vamos a hacer este placaje primero vale ponemos aquí de comida para los vantas este lo levantamos y haremos el list con este aquí bueno por aquí le seguimos me da mucho me da mucho están saliendo muy bien los placajes vale traemos fantecilla para ayudar no somos tan malvados venga venga ¿cuántos surfeos hemos hecho? tres mínimo ¿no? tres si no son cuatro y todo gracias al primero que ha hecho este que los ha colocado mal no ha visto venir que pudiera poner a este en la en la banda para surfear en lugar de en la línea para hacer un placaje normal todo el mundo al suelo todo el mundo al suelo todo un atraco macho pues parante un buen drive un muy buen drive de todas maneras de todas maneras no hemos conseguido toda la ventaja de jugadores que podría haber sido ni mucho menos con todos los surfeos que hemos hecho y demás podríamos haber hecho bastante bastante más daño pero bueno hemos salvado el que nos ha matado hemos anotado fácil no hay no hay queja no hay ni la más mínima queja vámonos para atrás algún día me guardaré esta formación y así no tendré que volver a repetirlo bueno turno de supervivencia ahora mismo estamos con más un jugador en el campo pero pero podríamos acabar perfectamente con menos uno o por ahí después de esta patada ¿será tal su cabreo como para hacer faltas? como es que ha sido ha sido un un drive muy muy bueno vale que ha cometido algún error pero después también la suerte nos ha bendecido en algún momento para mí el mayor momento de suerte ha sido el médico que ha salvado al guerrero de caos eso sin duda yo creo que tiene intención de faltear no sé por qué me da en la nariz que quiere hacer falta pero sería muy arriesgado me da a mí que quiere hacer falta pero acaba de perder un placaje ¿no? podría haber placado a este y a Dios lo que hablábamos vale entonces no hace falta bueno al menos no lo prioriza puede hacer la falta todavía se le sale el pase y todo lo demás pero no lo prioriza adiós vaya pedrada bueno vamos a pasar de tener más un jugador a tener vale empate de jugadores eso es bueno mismos jugadores en el campo no pues tiene dos reroll yo creía que tenía uno ¿en qué lo ha gastado? no sé en qué lo ha gastado el reroll este por aquí este por aquí este por aquí y las cargas masillas al monte tendrá tentación de ir a por el torete yo creo que sería un error ¿no? así y así para que no le sea tan fácil pegar y hacer un avance en caso de que tenga la prisa por avanzar no sé si le dará la vena de ir a por esto no creo no creo tendría que salir muy bien estos placajes quitarse alguno del campo abrir huecos podría ser pero se haría gastar muchos jugadores en la jugada ahora mismo este simplemente está de la intimidación este no lo podemos utilizar para nada más que salvo que hay alguna jugada muy clara en la que solamente puede hacer el drift este que ahora mismo en defensa solamente está para intimidad por lo cual si se queda ahí tonto la mayoría de las veces al menos no pierde el tema de defensa y está en medio ocupando sitio ahora está cabra dentro de unos partidos que me suba agilidad y ya la leche re-roll para él bueno no es buena señal pero ahora el karma podría devolvernos todo lo que nos ha salido bien en la primera parte unas cosas por acierto otras cosas por suerte nos podría devolver todas las galletas que hemos repartido en la primera parte veremos de momento no ocupa posición salen los dos placajes no hay no hay bajas que lamentar solo nos falta el blitz el blitz irá quizá por este quizá ahora deberíamos poner los dos valores de causa aquí para hacer defensa pasiva y en las bandas las carditas no ha decidido cogerla con un guerrero de caos vale lo que decíamos iba a hacer el placaje con este o con la carga vale también le sale esperemos que que aguante vale aguanto y podemos intentar sacarnos de encima poniendo aquí para este levantarlo seguro con este avanzamos una yarda y vamos a intentar negarle negarle un placaje al siguiente turno hacemos así no lo derribamos pero nos quitamos a este de encima y así necesita aquí traer mucha mucha gente si quiere hacer algo el torete lo intentamos mover aquí madre mía se han movido todos los turnos se han movido todos los turnos y este por aquí por si le da por pasar por esta zona placaje aquí intenta atravesar el centro incluso incluso aquí por si hace el placaje intenta darle apoyos aquí para esto así aquí nunca tendría el apoyo porque si no sería un apoyo dos apoyos y tres apoyos suficiente para tratar de derivarle así como mucho como mucho puede tirar un dado vale lo difícil que es ver un guerrero de caos muerto en este juego y en este partido ha habido dos el suyo y el mío que ha salvado el médico vale parece que va a bascular todo hacia esta banda hacer el blitz por aquí para luego traer apoyos aquí para poder hacer este placaje se supone tiene la ventaja de que tiene dos jugadores con placar y eso da mucha tranquilidad en el cap mucha mucha tranquilidad a la hora de hacer los blitz vale aguanta en el campo ahora le va a ser más complicado llegar hasta aquí para hacer los apoyos necesita traer aquí dos y uno aquí meterlo para poder hacer este placaje quizás simplemente esquive pero si esquiva nos da mucho tiempo para organizar la defensa en esta banda quizás haga un placaje de los dados que ya los ha intentado en la primera parte aunque en la primera parte tenía más tenía que jugar más a la desesperada no lo sé pues sí hace lo que hemos dicho este lo trae aquí y tiene ya los dos dados ahora tendríamos que venir con este por aquí o intentar presionarle el balón una de dos ahí va a ir a un dado es verdad no me había acordado de este bueno le ha salido igualmente y a ver cómo gestionamos esto podríamos hacer el luis a este para intentar mover a este y quitarle de aquí al medio madre mía cómo arriesgas tú madre mía cómo arriesgas bueno veremos si torreta universitario sigue en su manera de mover espérate vamos a pensarlo primero esto lo vamos a poner para arriba para restarle movilidad si quiere hacer el placazo que lo ha mandado o que le traiga un apoyo le gastamos movilidad este tiene que venir a ocupar espacio aquí pero esta casilla la necesitamos todavía tres cuatro cinco que podría hacer el blitz aquí pero lo malo es que este vamos a ver si se mueve ya era mucho era mucho me sigue convenciendo más el hecho de hacer el blitz aquí para mover al guerrero de caos y quitarle un placaje quizás quiera hacer un pase no lo sé no lo sé no lo sé cuál es la mejor manera de plantear la jugada no, yo creo que con esta vale nos alejamos de la zona traemos a este de apoyo este por aquí este por aquí intentaremos el placaje a un lado que no se diga que no se diga y este por aquí por si falla tener la zona más o menos más o menos cerrada muy bien muy bien ahí y nos quedamos no me dejo ningún jugador no me dejo ningún jugador olvidado vale vamos allá ahora mismo a pesar de haber hecho el animal salvaje se queda aquí en medio y cierra mucho el paso por esta zona ahora cualquier placaje que intente hacer aquí es a a un dado solo tiene que arriesgarse a un dado si quiere hacerlo así vale esto es bueno el único placaje que le hemos concedido no es que está la de fuerza 4 vale perfecto no consigue avante lo bueno de esto es que no consigue avante no se cae dependiendo como lo coloque tenemos de nuevo la posibilidad del surreo ahora mismo dependiendo de como coloque será muy difícil que no nos dé la posibilidad de hacer blitz aquí 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 y aquí lo que hemos dicho tiene que gastar jugadores para venir aquí a hacer un placaje simple sin placar no le ha salido y ahora veremos si opta por retrasar jugada mantenerla ahí hacer una falta la verdad es que no tiene muchas opciones ahora mismo nosotros tenemos una buena oportunidad de surfear una muy buena oportunidad de surfear que ahora mismo tal y como está el partido ganar superioridad sería la vida si te hace la falta expulsado bueno expulsado vale uno para uno ojo ojo que nos deja así oportunidad de ir a por el volcarrier que habría que hacer muchas cosas no 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 hay que hacer la jugada como hemos dicho este de aquí pero vamos a plantear que vamos a hacer con el resto del edit este no tiene placar no podemos hacer el placaje el torrete a ver si se mueve aquí para cerrar más el medio vale ahora sí otros seis como si cuantos seis se ha sacado vamos a poner este equipo si la cosa sale mal tener la cosa más controlada y a ver si sale un push aunque sea venga venga no la lies ahora vale bien chaval agarramos superioridad en este drive no le hacemos nada ahora sería mejor intentar placar a este porque aquí tenemos le obligamos a hacer esquivas para no irse después a la banda de nuevo cerramos aquí este lado intentamos pegar a este que me tienta mucho hacerle la falta pero a mi no me salen bien las faltas no me salen bien las faltas parece que sería importantísimo sacarle al perro de caos con placar importantísimo no lo voy a hacer no lo voy a hacer no suelo hacer bien las faltas ahora mismo tenemos la superioridad ganada es tontería tirarla por la borda él tiene tres fuera y yo dos fuera vale aguanta voy a traer este aquí para hacerlo en placaje a un dado ojo eh ojo que si no lo hace es otro surfeo así que lo va a hacer empujón perfecto esto nos puede dar oportunidad de placaje al volcar este aquí este aquí este aquí y este aquí esto no cambia nada vamos a traer vamos a traer gente de atrás como siempre por si los fallos aunque seguro que con el toro podríamos hacer alguna cosa bonita pero pero no es no es el momento no es el momento a ver aquí estos dos por si acaso traemos este por aquí detrás lo primero este tenemos que pegar y ocupar por si este pega y no y no lo derriba para que después este pueda venir y hacer el placaje vale vamos allá vale perfecto la primera parte mejor aún hacerle stun ahora tenemos que pegar con este y no ocupar vale otro stun perfecto y ahora viene el momento chungo después de dos placajes con éxito lo normal es que el tercero no salga pero es el momento de intentarlo como me conozco el juego ya lo metemos ahí y no ocupamos ahora vamos a ver si podemos presionar vale presionamos con todo vale perfecto derribo que nos interesa más meterlo por aquí por si fallo o mejor dejarlo fuera de la jugada mejor dejarlo fuera de la jugada vale perfecto y ahora no tiene posibilidad de hacer apoyos por ninguna parte salvo la única opción que podría tener es blitz aquí abundado apartarse y este 1,2,3,4,5,6,7,8 no llega pero por si acaso vamos a defender catenacho catenacho han sido importantes estos dos noqueos importantes o sea duele y eso más si cabe no tiene opción de surf así que tendrá que hacer el blitz con el dual carrier o con este y no tiene muchos sitios donde donde meterse está un poco encerrado pero bueno siempre se puede encontrar una solución siempre se puede encontrar la solución para salir de algo así haciéndolo así no lo veo no veo la posibilidad así no le veo la posibilidad de salir de aquí se ha metido en un jardín se ha metido en un jardín importante vaya jardín mamma mía a ver la jugada es clara pero lo lógico sería placar con este aquí para sacarlo fuera hacer el blitz aquí para sacarlo fuera también es mucho más importante el blitz al balón está claro pero es que es demasiado bueno como para no intentarlo podemos fallar aquí y luego en el blitz volver a fallar pero es que hay que intentarlo así hay que intentarlo así sin duda nos quedamos guardando estos dos ganamos la superioridad de aquí intentamos sacar a este lo sacamos también y el balón no puede llegar a pillar este un, dos, tres, cuatro, cinco incluso este el de fuerza cuatro que me conviene más por aquí a ver cómo podría tirar al toro esto es seis vale, sí a este no le podemos dar ningún apoyo para intentar placar a este podríamos intentar otro surfeo pero creo que ahora no conviene podríamos hacer el placaje a este este cierra aquí por si falla y entonces liberaríamos a este también vamos a traer más gente arriba coger el balón o intentarlo que es lo más importante de la jugada perfecto quizá no debería placar con el toro por si falla quizá no debería pero quizá debería placar a este porque esquivando un, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete llega llega a pedarlo y con los guerreros de caos no creo que hay que darle a este y nos llevamos otro por delante nos llevamos otro por delante y ahora es aguantar todo está perfecto así ¿qué riesgo corremos? el placaje aquí una esquiva y que intente surfear al toro daños colaterales se llama eso daños colaterales ahora mismo el partido está perfecto pero perfecto es que creo que no tiene forma normal de intentar hacer un placaje decente es que además la bola tiene el de fuerza cuatro un, dos, tres, cuatro cinco, seis con dos esquivas no, tres esquivas porque ha estado cuatro más tres o más tres o más dos o más una locura una locura era lo normal esto era lo normal corre Joe y el partido está hecho vale ahora hay que intentar sacar este de aquí ahora ya poco riesgo poco, poco riesgo madre mía los partidos en los que sale todo eso sí le he destrozado este equipo este equipo está para borrar pero ya está para los lobos este equipo este se queda aquí lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir cubrimos aquí se lo pasamos a este pásamela estoy solo eso es tenemos este cubierto por tres este aquí cubierto bien y este aquí cubierto por tres perfecto pues sí la verdad es que ha cometido muchos errores en banda pienso yo muchos muchos errores de colocar los jugadores muy pegados a banda y ofreciéndome sus feos relativamente sencillos por lo demás no jugaba mal pero ya tengo el error de la de la banda es criminal es criminal ese error es uno de los motivos por los que tengo al al minotauro porque te da la opción o sea no es que lo vayas a hacer pero te ofrece la opción de poder intentar surfear está haciendo cosas extrañas ya este mozete sí que es la desesperación que yo lo entiendo yo lo entiendo pero no sé te quedas en el suelo acabas el partido y ya ¿no? turno 15 3 dados para el torete no consigo hacer el otro que faltaba a ver 3 4 5 6 necesito hasta 9 así va nos robamos pasando ahora sí 4 5 6 7 8 9 ¿qué haría aquí la gente? pisar ¿qué voy a hacer yo? pues no pisar ya tiene bastante con cómo está el partido como para que encima le haga una falta gratis así porque sí no sé no es mi estilo quizás sería lo que lo que haría todo el mundo en esta situación tratar de destrozar el equipo de forma gratuita ya pero no sé pero no sé a mí no me va eso salvo que me lo hayan hecho a mí antes claro si me lo hayan hecho a mí antes pues oye mala suerte donde las dan las toman y nos dejamos el último placaje por si acaso para sumar tres puntitos más con la cabra y bueno easy partido easy no he esperado un partido tan sencillo en este mirror de caos la verdad no me lo esperaba madre mía decimos un 6 tenemos ya para un nuevo guerrero de caos y ir avanzando con el equipo o sea no solo hemos salvado al guerrero de caos que había muerto en el turno 2 que ahora tenemos para comprar otro nuevo ya tenemos 3 y a la cabra de fuerza 4 y al toro el toro probablemente antes o después depende como vaya el equipo lo acabaremos vendiendo pero si no muere antes si no muere antes mira y me sube la cabra esta 18 puntos en 2 partidos 18 puntos en 2 partidos 2 MVP 2 touchdown y una lesión casi nada vamos a ver que le sale le sale más en agilidad o que igual le sale más en agilidad también